Bienvenidos amigos del canal, bueno, Rocío Flores se decidió en mayo a, después de ver la docuserie y ver que se estaba hablando sobre su vida íntima y privada, de cuando tenía 12, 13, 15 años, una serie de cosas, ella decidió demandar con ese derecho que ella, pues, y todos tenemos, ¿no? Bueno, y claro, el tema está en que al ser menor de edad, en aquel momento, cuando su madre, Rocío Carrasco, expone este tipo de cosas, hace que la demanda que ella interpuso, obligatoriamente, fuera por lo penal. Bueno, ¿y a quién ha, digamos, demandado? Ha demandado a los dueños de la fábrica de la tele y, bueno, se van a ver las caras, se van a sentar en el banquillo, por lo visto, el día 21 de octubre a las 10 de la mañana. Es decir, que al final pasa factura todas las cosas que se hacen en televisión. Es decir, no se puede, el hecho de que Rocío Carrasco sea una persona individual y dijera esas cosas, no significa que no tenga responsabilidad en la fábrica de la tele para dejar y por permitir que su madre dijese eso en un medio de difusión. En lo cual, 3 millones de espectadores vieron aquel día, bueno, intimidades de Rocío Flores. Con lo cual, eso significa que esa demanda, que bueno, parecía que a lo mejor iba a tardar varios años, por el hecho de ser algo que se contó cuando ella era menor, de velar ese tipo de casos va, digamos, judicialmente más ligero que el resto. Con lo cual, ya este 21 de octubre vamos a ver, dentro de muy poquitos días, sentados en el banquillo a los, insisto, a los dueños de la fábrica de la tele precisamente por eso y tendrán que ser juzgados. Así que veremos qué es lo que pasa. La verdad que no me alegro nunca de que haya denuncias de por medio entre unos y otros, pero sí que es cierto que todo lo que no sea respetar la ley y respetar a las personas y su derecho, tanto de presunción de inocencia como es el caso de Antonio David Flores, o en este caso, derecho a la intimidad personal de Rocío Flores, pues no me puedo alegrar más de que se haga justicia. Insisto, yo creo que lo tiene bien para ganarlo, por los pocos datos que tengo, pero bueno, insisto, la verdad que todo lo que están haciendo los Flores Moreno está saliendo bien y, bueno, está quedando a las claras, ¿no? Que si se va por derecho, al final se gana. Si se va de la otra manera, soltando burradas, al final, pues, y no hay un límite y no hay un cortapisa en ningún sitio, al final lo que pasa es esto, ¿no? Que acaban sentados en el banquillo, no solo ellos, sino más personas y poquito a poco se irán desvelando. Es decir, todos los colaboradores que han atacado a los Flores Moreno irán saliendo porque están siendo demandados. Todavía no se saben los nombres, pero bueno, podemos intuir quiénes son los más potentes, ¿no? Y poquito a poco, pues, todo ese tipo de colaboradores, algunas presentadoras que ya se conocemos, bueno, poquito a poco irán saliendo los nombres, dada la repercusión que han tenido a la hora de imputar delitos sin ton ni sol, ¿no? Así que nada, Rocío Flores, pues, espero que salga bien la jugada, que digamos que esto pueda también ayudar a que esa segunda parte de la docuserie, si se rodase y se grabase al final como suele, como dijo el otro día Rocío Carrasco la semana que viene, no hable tanto de ciertas personas como para que luego te puedan demandar. Es decir, que sea algo más like y algo un poco más tipo documental sobre la vida de ella y que no tenga que estar echando pestes del resto a la espera de otra demanda, ¿no? Así que nada, amigo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.